¡Qué digno acto de nuestro amigo el varita que está en la Plaza Bolívar! Ayudando a cruzar a un señor no vidente que se gana la vida haciendo música. Un acto realmente hermosísimo, de solidaridad. Vamos a levantar la cinta yo, yo voy a levantar la cinta. Ahí Rolando, ayudando. Felicidades Rolando, buen trabajo. Ayudando al señor no vidente a cruzar la Plaza Bolívar. ¡Qué destacado acto! ¡Qué hombre más solidario con el prójimo! Gracias por ver el video.